Y el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca autorizó a Metrocali para tomar posesión de los lotes en los que se construirá un patio-taller en el sector del Valle de Lili, en el sur de la ciudad. Con este fallo, Metrocali tiene vía libre para continuar con las obras. Luego de que el Tribunal de Arbitramento en el año 2016 fallara a favor de Metrocali sobre la propiedad de los lotes donde se construirán los patio-talleres de Agua Blanca y Valle de Lili. En una nueva ratificación de fallo, la entidad tomará posesión de estos. Metrocali, digamos, ante la renuencia al representante legal que ha tenido que utilizar, presentó también acciones de tutela, presentó un proceso de entrega de inmueble que es el que hoy en este momento le está ordenando la entrega inmediata de ambos lotes a Metrocali. Esa decisión fue proferida por el magistrado ponente César Augusto Saavedra y fue notificada el 8 de noviembre a Metrocali. En esa decisión, el Tribunal y tanto el Ministerio Público que hace parte en ese proceso manifestaron que era imposible uno poder considerar que un fallo que fue ejecutoriado desde el 22 de junio del 2016 no fuera sido acatado en su totalidad. Según la abogada de Metrocali, el antes propietario podrá realizar acciones para intentar frenar el fallo. Sin embargo, estos no tendrían procedencia. La acción de tutela tiene unos requisitos y una naturaleza y es que no procede como un mecanismo supletorio adicional. En ese sentido, como se está resolviendo un recurso de apelación, él no puede presentar una acción de tutela. Adicionalmente, como les acabo de mencionar, el laudo fue proferido el 22 de junio y el principio de inmediatez no se cumple en su integridad porque ha pasado más de un año para él poder rebelarse contra esa decisión. Que como les acabo de decir, todos los mecanismos que ha utilizado han salido satisfactoriamente y favorablemente a Metrocali. Este jueves 16 de noviembre será la entrega de los lotes a Metrocali e iniciarán las obras de inmediato.